Bueno, agentes de la Patrulla Fronteriza en Sonohita que trabajan en el puesto de control de inmigración en la ruta estatal 38 descubrieron a un migrante mexicano de 18 años escondido en el maletero de un auto Mercury la tarde del lunes. La conductora del auto, una mujer de 25 años de Tucson, fue arrestada por contrabando de personas y por el riesgo de ocultar a seres humanos en un lugar donde podría sofocarse, sufrir un golpe de calor o hipotermia o lesiones por colisiones con otros vehículos.